Nuestros comunitarios han venido muriendo uno tras otro. El último caso que tuvimos fue la muerte del comunitario George Robinson, quien murió media hora después de que el hospital lo despachara. El hospital lo despachó diciendo que todo está paralizado en ese hospital debido a que no se le pagó al contratista que llevaba la obra. Los pacientes que lo llevan al hospital en área Lora por situaciones de ACV y otras condiciones donde ellos no los atienden y los pacientes se mueren.